Fíjense que gracias a una joven mexicana se logró incorporar el náhuatl al traductor de Google. Ella se llama Gabriela Salas, es originaria de Chapulhuacán, Hidalgo, y es programadora. Gracias a esta herramienta, el náhuatl será accesible no solamente para los mexicanos, sino para todo el mundo. Así esta lengua se une a otras como el maya yucateco, que ya había sido integrada justamente a la plataforma de traducción. Ella dice que el objetivo de su trabajo es ayudar a preservar este tipo de idiomas, aprovechando el uso tecnológico y la inteligencia artificial.